Si tenia que haber abierto la puerta Oj, me pica todo Bueno, a ver ya ¿Ponme la canción? ¿Ponme la canción? Que pocas heridas con esa cara Preparadme un cuchillo ¿Cuchillo? ¿Qué pasa con el cuchillo? Dame un cuchillo Es que yo creo que es mejor la segunda estrofa, ¿no? Vale, pues esperemos Esto no, ¿no? Porque esto no va Vale, esto lo voy a gritar Espera ¡Que se me rojan los labios! ¿Te ha gustado? Ya O sea, yo quiero grabar dentro de una discoteca Aunque me van a pegar, ¿no? ¿Lo has grabado? ¿Lo has grabado? Casi, casi ¡Dios! Cáete, yo quiero que te caigas Yo quiero grabar e irme al... ¡Ya está grabando! Te emocionas ¿Eh? Te emocionas Claro, es que estoy muy emocionante Es que nunca me había tirado en esta esfera, tío Espera, ¿qué es en la esfera? ¿Estoy natural? No, tiene que ser artificial ¿Pero estoy artificial? Sí Estina un poco más el cuello, en plan, para que se te marquen más los huesos Y engeme barín, Tellero, obtiene cacao de cacao en la alcantarilla de Madrid La geni vestido, perdida en la calle Mariposa acril y canchufa Quítate de ahí ¿Quién es él o yo? El, el Espera, espera El de la Lapa Un funk Va a pasar por aquí ahora Da un giro, da un giro Y después un giro Así, mira, uno, dos, vuelta Te voy a ir dando vueltas alrededor tuya, ¿vale? Víctor, intenta dar la vuelta Alvaro, eso muy bien, ahora la otra parte Giro, giro, giro Salta vuelta, salta vuelta Tírate al suelo Soy un pony Salta, salta con un unicornio corriendo para allá Soy un pony feliz ¡Cáete! 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 ¡Allí! ¡Rueda, rueda! Ya No, mierda, se te ve Ya estoy de desesperar Ya estoy de desesperar Ya estoy de desesperar Ahora pasa un cachatón ¡¿Dónde está mi cacao?! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te ha gustado? Sí, venga, sigue, tú no pares Ahora vamos a hacer en plan Sigue, sigue, no, pare, sigue, sigue, pare Ya estoy de desesperar ¿Y eso de desesperar? Tuquina ¿Dónde está mi cacao? Suficiente ¿Qué tal, Sebas? ¿Te ha gustado? Fantástico ¿Sí? Brillante Ha sido brillante A ver Que esto no es normal, que yo he quedado para ver una peli ahora Debería afeitarte, Sobaco Así ya no parece, Claudia Calla, hombre Ay, qué suspendo Ay, ay ¿Quién me odió? Una flema Ha habido partido Perdón No seas marionet Mario ¿No se sabe la letra de sus canciones? Que hormigas recorren Venga, vale, súbete encima Yo soy desesperar ¿Dónde está mi cacao? Y ahora Yo soy de Fuenci Una típica sin problemas Yo soy de Fuenci Veran y yo no sé Aaaaaaah Aaaaaaah Y esto es el fin del rodaje de hoy Que emocionante Cuéntanos el rodaje, a ver Yo soy desesperado Me muero de sed Llamas, Gema, urgentemente, urgentemente Te necesitamos a ti Vamos, Gema ¿Qué pasa? Vamos a sacar la tarta ya Vamos Yo voy a por ella Vamos a por ella Yo voy a por ella Clara es la mejor persona del mundo entero Yo la amo La que no pide un día Es muy maja Necesito ir al baño ya Luis, mi abrigo, por favor, tráeme lo que están las velas ahí No les da Las velas, debe estar ahí Que nadie entre Que nadie entre Hola Claudia Hola Claudia Hola Claudia Soy Claudia Fuera Cojala Venga Me voy a poner dentro de ti Espera 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 Me deja Me deja Me deja Me deja Espera 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 Eis Espera ¡Que sean chicos de lente! ¡Que sean chicos de lente! Vamos a grabar memoras de Claudia, ¿vale? Entonces... ¿Quién quiere tarta? ¡Yo! Un segundito que vamos a grabar, ¿vale? A ver, a ver como te lo comes, a ver muero Me tienen que echar la tarta por encima ¿Qué? Me tienen que echar la tarta por encima y a mi me va a gustar ¡Calla! ¡Claudia! ¡El ovni! ¡Si! ¡Hagamos un ensayo! Solamente quiero decir que estoy enamorada de Claudia y de Cloro Soy su novia suena ¡Su madre Max! A ver, Claudia estás lista, ponte la puerta ahí ¡Claudia! ¿Pero cerramos o no cerramos? Sí, cierra, cierra, que pase Vale, espera ¡Bailad, bailad! ¡Bailad! ¡Bailad, bailad! ¡Bailad, bailad! A ver, que se vea muy sorprendente ¡Claudia! Una, tres, dos, uno Tres, dos, uno Pasa al centro, pasa al centro ¡Agacháos todos! ¡Agacháos todos! ¡Agachá Claudia! ¡Agacháos todos! ¡Agachá! ¡Agacháos todos! ¡Agacháos! ме a la habitación ¡Guau! ¡Mira. ¡Agacháos! ¡Agacháos! A ver, a bailar todo el mundo con Claudia, ¡vamos! ¿Dónde es la peluca? ¡Venga, quita la peluca! ¡Hijo de Dios! ¡Alvaro, saca la cabeza! ¡Mueve la cabeza como Willow Smith! ¡Jajaja! ¡Ah, bueno! ¡Cántame! ¡Cántame! ¡Cántame por el camino! ¡De la sombra tu camino yo canté! ¡Pero deja de inventarte la canción! ¿Alguien que controle las luces y las apague y las encienda? A ver Álvaro ¿Ah, sí? ¡No! Buscando cacao en la farmacia de guardia Me encontré con el hombre que me quita alagañas ¡No! ¡Yo quiero estar aquí en la película de Claudia! ¡Pequeñas lapas! Otras divas intentarán imitarme Tienes que imitar a Claudia Tienes que imitar a Claudia Tienes que imitar a Claudia ¡Vale, venga! ¡Venga que nos tenemos que ir! ¡Venga! ¡Venga! ¡La última! ¡La última! ¡La última! Estar con la cera ¡Uaaa! ¡Que te has quedado! ¡Ey! ¡Dí a ti! ¡No te he hecho daño! ¡Gracias! ¡Que atraviesa el sueño, no te jodes! ¡Pero casi me rompo la rodilla! Venga Vamos a Me получилось Vamos a Tu fuera que tu eres un chico No 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 la dites O que una de estas chico El señor que hago Va ahi A ver esta es en doble no premita total ¿vale? Ven acá Vamos a poner meminen Yo soy el que pone el pie Venga 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 Vámonos Vámonos Por bulería Canta Soy tú gitana Soy melegrino ¿Esa no? No A ver A ver Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo De Memorias de Cámara A jodirlos Necesito que alguien me suma del suelo por favor A ver tres abren A ver Abre 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 Si Que no A Si A Oye DEJA LA Cámara DEJA LA Cámara Dos Hemos grabado a Claudia Miura ¡Gracias!